Hola, sean bienvenidos a Preguntas y Respuestas, comencemos. Tec Protagonist de Américas dice, ¿En qué ciudad vives?, Buenos Aires y Capital y lo demás. Onelas Productions dice, 1, ¿Cuál es tu mod favorito de Sonic 3?, Remixed Sonic, El Boss Shadow, Extra Slot Ray, 2, ¿Grabas vídeos de Sonic 3?, Si lo grabo con los mods que me gusta, 3, ¿Qué haces en tu canal de Youtube?, Pues mi canal anda muerto por eso lo deje, y además hago poco vídeos, 4, ¿Tenés Discord?, Si lo tengo lo uso todo el día. Mordecai Teora Peroflineboy2001 dice, 1, ¿Qué serie de televisión te gusta ver?, Para mi yo me gusta ver, Los Simpsons Sonic Prime, El Chavo del 8 Minions, 2, ¿Cuál es tu comida favorita?, Mi comida favorita es, Nuggets, hamburgers, a pizza, papas fritas, 3, ¿Cuál consola de Nintendo es tu favorita?, Yo no tengo la Nintendo, Yo tengo Playstation, ¿Por qué me gusta esa consola? Mordecai Teora, ¿Qué te gusta?